Con las manos arriba todo, con las manos arriba todo, con las manos arriba Y donde están los vacacionistas, arriba los vacacionistas Y las solteras, como dicen Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, queremos ver a hombres y mujeres bailando como nenes Como dicen 1, 2, 3, 4 Otra vez, otra vez, otra vez Con las manos arriba, las manos arriba todo Para toda la gente de la Ciudad de México Vista Palapa Báilelo Para mi hermana Ana Yves Quinterio Y la vecina Y bailando como nenes todos, como dicen 1, 2, 3, 4 Rango, tango, do, tango, dai 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 Corazón Llegaron los quinteros de Guerrero La nueva sensación en la costa ¡Ey! ¡Ey! Mi compañero ¡Ey! ¡Hey! ¡De ver ti en casa llena! ¡Ey! ¡Ey! Cuando yo pensaba chiquito mi mamá me ponía a bailar Para que se hubiera contento y dejara de llorar Cuando yo pensaba chiquito mi mamá me ponía a bailar Para que se hubiera contento y dejara de llorar Me cantaba así, así, así Me cantaba así, así, así Me cantaba así, así, así Todos con las manos arriba Y aplaudiendo a la señora Luz Quitorio Medel Aplaudiendo a todos, aplaudiendo Que se ve que estamos contentos, huevo y tan guerrero Y bailando como nenes solos, como dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Llegó el calor, llegó el calor Con los tiempos de venero La nueva sensación a la costa Para nuestra madre, Luz Quitorio Medel Y la familia Quitorio Medel Ya se cansaron A ver que suene bien chingón el grito Mujeres Que suene bien fuerte Que suene hasta Juchitán ¿Dónde está la gente de Juchitán? Mujeres Mujeres Con la chela arriba Con la chela arriba Todos Con la chela arriba Alex Palomera Y hasta el cielo Hasta el cielo esto es para ti La parándula de Huehuetán Mi hermano Roberto Bustos Hasta Río Claro que sí Y dice ¡Duro! 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 Aunque le batallé No sabe dos o tres No sé mismo que era ayer Mercedes MG Marca de 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para la suelta Todo justo en mi libreta Hay que ir con la lista negra Para que se pase de verga Una borrita bien buena Monta de mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Duro! 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 Todo ya pase Claro que le batallé Claro que le batallé Lo sabe dos o tres No soy el mismo que la Ayer Mercedes MG La Cger 60 Y te lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo justo en mi libreta Hay que argo la lista negra Para que se pase de verga Una borrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Arriba huevo está guerrero Corazón ¡Duro! 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todas andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Estoy muy loco Pero le gusta que ningún pato pueda actuar Corazón Llegaron los equipos de Guerrero La nueva sensación de la cosa No soy un pato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo en todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecto Su cinturita como modelo Sus ojos Desde mi sitio me enamoraron A ella le gusto Y ella me gusta Y arriba la gente bélica La chela arriba La chela arriba Ya se cansaron Que si ya se cansaron Y de lo nuevo, nuevo compadre Pa' que vayan checando Cómo bailan Cómo gozan ¿Quién? Los Kimers de Guerrero Trece años de trayectoria Anausa Record Para ti San Marco Guerrero Se llama El Chicote El Chicote Y el Chicote se encuentra En la cintura Y en la cadera Y queremos ver Cómo se chicotea La gente en Huehueta ¡Hey! Dice Chava Pagallón La leyenda de los magallones ¡Duro! ¡Duro! ¡Riquity Fan! ¡Vanqueo Pito! ¡San Juan de los Llanos! Ya llegó el ritmo Que todos esperaban ¡Duy! Ya llegó el ritmo Que todos esperaban Mueve bien tu cuerpo De la columna preparada Mueve bien tu cuerpo De la columna preparada Este es el baile del Chicote El baile del Chicote El baile del Chicote Chicotete 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 Corazón Aprieta Ya llegó el ritmo que todos esperaban Ya llegó el ritmo que todos esperaban Mueve bien tu cuerpo, ten la columna preparada Mueve bien tu cuerpo, ten la columna preparada Es el baile del chicote, baile del chicote, baile del chicote Chicotete, 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 chicotete Chicotete, chicotete, chicotete Chicotete, chicotete, chicotete Y el chicote se encuentra en la cintura y la cadera ¡Duro! Para Marco, Misterio, cantera Este es el sacocote oro, compadre El chaparrito de Cierdo Lula ¡Huy! 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 ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Y la familia Ruiz Quinterio! ¡Huyá! ¡Huyá! ¡Huy! 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 ¡Huy ¡Tú lo vas, Miguel! ¡Tú lo vas! ¡Esas piezas y esas blancas! ¡Huehuetecos! ¡No se oye! ¡Huehuetecos! ¡Y arriba Luz Quinterio Medel! ¡Huehuetecos! ¡Para su esposo, mi señor Roberto Ruiz! ¡Saludo a toda la familia Ruiz Quinterio! ¡Esta canción es lo más nuevecito, que en unos días ya estará saliendo también al aire! ¡Hay que visiten la página de los Jimer de Guerrero! Esta canción se llama ¡Hay que pedir más chela! ¡De mi hermano Miguel Quinterio! ¡Hay que pedir cerveza, mi gente! ¡Con la chela arriba, dice! Por esto, para mi compadre, la bolsicera, mi compadre Donchie, saludos, hey, hey, hey Ya me dijo mi mamá, ya me dijo mi mamá, que no beba cerveza, güey, y tequila, tampoco caguama Porque tengo la fama, porque tengo la fama, porque tengo la mamá, anda borracho toda la semana Ya me dijo mi mamá, ya me dijo mi mamá, que no beba cerveza, güey, y tequila, tampoco caguama Porque tengo la fama, porque tengo la fama, porque tengo la fama, anda borracho toda la semana ¡Duro! ¡Eso! Y si es lo que es lo que tiene, si la gente no me mantiene Si es lo que es lo que tiene, si la gente no me mantiene Hay que pedir manchela, hay que pedir manchela Y hay que pedir manchela, y hay que pedir manchela ¡Arriba, arriba, arriba, la cerveza! ¡Esta felicidad! ¡Ey, ey, ey! ¡Duro! Y arriba, justa y medio, bebé ¡Felicidades, cumple! ¡Felicidades! Ya me dijo mi mamá, ya me dijo mi mamá, que no beba cerveza, güey, y tequila, tampoco caguama Porque tengo la fama, porque tengo la fama Porque tengo la fama, anda borracho toda la semana Ya me dijo mi mamá, ya me dijo mi mamá Que no beba cerveza, güey, y tequila, tampoco caguama Porque tengo la fama, porque tengo la fama Porque tengo la fama, anda borracho toda la semana ¡Duro! ¡Hasta Carolina del Norte! ¡Hasta California! Si es lo que es lo que tiene, si la gente no me mantiene Si es lo que es lo que tiene, si la gente no me mantiene Si es lo que es lo que tiene, si la gente no me mantiene Si es lo que es lo que tiene, si la gente no me mantiene ¡El Rey de la Salsa! ¡El Rey de la Salsa!